Tras el reciente lanzamiento de Valhalla, DLC de God of War Ragnarok, de seguro para muchos quedó algo completamente claro. Algo que en su momento había sido un sueño, una idea o simplemente mera hipótesis. Y es que rehacer los videojuegos de la saga griega de God of War al estilo, las mecánicas, visualización, gráfico y todo lo que tenga que ver con la tecnología actual que tienen los videojuegos sería algo muchísimo esperado, con mucho hype y muy bien recibido. A fin de cuentas, en Valhalla no solamente tuvimos a nuestro Kratos nórdico regresando a sitios griegos, sino que también pudimos ver de primera mano combate con las criaturas que pertenecían a esta saga anterior. Y como si eso no fuera suficiente, tuvimos una nueva apariencia de Kratos, pero en este caso la apariencia antigua que él tenía en su saga griega. Algo que por supuesto fue de mucho deleite y disfrute, porque esta apariencia no solamente aparecía en la cinemática final de este DLC, sino que también podíamos colocarla para jugarla en tiempo real, tanto en el DLC de Valhalla como en la campaña principal de Ragnarok. Entonces, con todo este plato servido que tuvimos con este DLC, que dicho sea de paso fue completamente gratuito, la idea de que unos remakes se lanzaran de la saga griega de God of War, en este caso de absolutamente todos, hablando del 1, el 2, el 3, James of Olympus, Gov's Sparta, Ascension e incluso para muchos el propio Betrayal que salió para celular, debería de ser la siguiente continuación, el siguiente paso por parte de Santa Mónica, antes de lanzar la siguiente saga con la siguiente mitología, pero el día de hoy, hace unas cuantas horas, se dio una filtración, una noticia, lo que serían los pasos de Santa Mónica respecto a justamente esta idea. Y, en este caso, remakes no sería la palabra que viene acompañada de esta noticia, sino por el contrario, serían remasters. Y es que según esta noticia, Santa Mónica Studios se habría puesto en marcha a desarrollar la saga griega de God of War, pero no a manera de remakes, sino en el formato remaster, y lo que es más aún, que no sería para todos los juegos de la saga griega, sino tan solo para unos cuantos. Así que para ponerte en contexto, deberemos dirigirnos a Twitter. En este caso, con el insider, es Feshal-Nick, llamado también GodguesserNick. Él es un insider que ya lleva tiempo en la comunidad de videojuegos, hablando justamente sobre noticias y filtraciones, y quiero aclarar que él más que nada se dedica a este tipo de índole de temas de noticias, tratándose más que nada de videojuegos de Xbox. Lo suyo no es mucho lo de PlayStation. Entonces, a partir de ahí, como que surge un poco la duda si su fuente es confiable. Pero, tienes que tener algo muy en cuenta. Para empezar, tiene más de 16.000 seguidores en esta red social. En otras palabras, no es alguien que haya salido de la nada con una cuenta nueva a decir simplemente unas palabras o rumores en esta red social. Lo segundo, es que ya tiene alta fidelidad, ya que si bien es cierto, en el pasado se ha confundido o no le ha dado en clavo algunas noticias, hay otras en las que sí ha dado. Y lo tercero, y lo más importante, y es que antes de que saliera la noticia del Dallas of Us 2 Remaster, que de por sí ya sale el próximo mes de enero, él mismo se encargó de justamente filtrar información de esta versión remaster. No solamente con el concepto de remaster, sino también que filtró información acerca del contenido que iba a contener este videojuego. En este caso, con sus nuevos modos de juego, No Return, y también con el modo de capítulos perdidos. Entonces, si bien es cierto que él es un insider que no se dedica mucho a los videojuegos de PlayStation, hay que aclarar que al menos en la última filtración que hizo, sí que le dio el relleno. Y más aún, acertó muchísimo con todo el tema del Dallas of Us. Pues bien, este insider fue abordado por el tema hace no mucho, y justamente él respondía lo siguiente a través de la página web Comic Book, el cual es una página que se dedica justamente a publicar noticias del mundo gaming, del mundo de las películas, etc. Donde a él se le preguntaba exactamente y qué noticias tendría acerca de PlayStation. Y ahí es donde soltó un poco la lengua acerca de esta remasterización de la saga griega The Garth Ward. En este caso, él menciona que solamente la trilogía de la saga griega estaría siendo rehecha para PlayStation 5, pero no en formato remake, sino en formato remaster. En otras palabras, vendría a ser para el juego de PlayStation 2 de 2005 con el Garth Ward 1, el juego de PlayStation 2 de 2007, Garth Ward 2, y el juego de PlayStation 3 de 2010 con Garth Ward 3. Estos tres vendrían en formato remaster para la PlayStation 5 y no tendrías que esperar mucho, ya que estarían llegando el próximo año 2024. Según sus propias palabras, él menciona que es una persona que desde hace mucho tiempo se ha lamentado un poco de la dirección en la que Garth Ward se ha ido un poco. Él anhela los juegos de hack slash de OG de Garth Ward. En otras palabras, él es de las personas, que prefiere más los juegos de la saga griega que el desarrollo que ha tenido la saga como tal con lo nórdico, lo cual obviamente se respeta porque a fin de cuentas, te gusta o no un producto, a fin de cuentas se respeta muchísimo la decisión y los gustos de cada quien. El tema es que él menciona simplemente quiero mucho los videojuegos OG de Garth Ward y cuando escuchó que esto podría estar sucediendo, le dijo a un amigo que también ama los juegos de OG de Garth Ward y se emocionaron mucho. Él escuchó que podríamos estar teniendo la remasterización de la trilogía OG de Garth Ward, o sea, el 1, 2 y 3, para la PlayStation 5. También menciona que no está 100% seguro de si se va a anunciar en 2024 o en 2025, que eso aparte no le queda clara, pero lo que ha oído y la información que ha obtenido es que efectivamente vamos a recibir una remasterización de la trilogía The God of War. Desafortunadamente, no dio más información de momento sobre esta remasterización, posiblemente porque todavía sea muy pronto como para soltar un poco más la lengua o porque posiblemente podría traerle problemas. Más aún teniendo en cuenta que en los recientes estudios se está sufriendo muchos hackeos por parte de las desarrolladoras, como por ejemplo el caso de Insomniac, hace poco que se desfiltró prácticamente todos sus proyectos, incluyendo gameplay de Wolverine, y también la propia Ubisoft que sufrió un hackeo durante esta semana, pero afortunadamente fueron lo suficientemente rápidos para evitar mucha filtración, mucha fuga de sus próximos proyectos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que posiblemente Santa Mónica sea otro de los estudios que sea fichado por los hackers, entonces hay que tener un poco más de mesura e ir de a poco con el tema de las filtraciones. Pero a fin de cuentas, en este caso, seguramente para muchos que se remasterice la trilogía de God of War para PlayStation 5 sería genial, pero por supuesto, muchos desean la idea de que sea a partir remakes por todo lo que vimos en el DLC de Valhalla. Aunque claro, toda esta información tenemos que tomarla con pinzas, como recuerdas, esta persona más que nada está ligada a Xbox, pero de todas formas le atinó a todo lo que era el Dallas Fuzz 2 Remaster, así que posiblemente se esté cocinando algo muy interesante en las oficinas de Santa Mónica Studio. Así que gente, eso sería todo por el día de hoy. Espero que el video te haya informado que es lo más importante. No quisiera irme si antes a agradecer a todas aquellas personas que son actualmente miembros del canal, tanto Miss Dismaster, Miss Dismod y Miss Dismod. En serio gente, muchísimas gracias por todo el apoyo durante este año. Como también aprovechar el momento para desearte una feliz noche buena y una feliz Navidad. Entonces después de todo lo que acabas de escuchar solo me queda preguntarte, ¿estarías dispuesto a comprar solamente la trilogía The God of War omitiendo el hecho de que no se menciona que van a remasterizar ningún spin-off de la saga griega o en todo caso tú esperabas más que nada un remake? Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios. Recuerda sujito al canal si aún no lo estás y activar la campanita para que no puedas perderte nuevas noticias de este mundo The God of War. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.